¡Hey! ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos el tutorial de la nueva canción de Pepe Madero. Esta rola que se llama Cerraron... Chipinque, creo. Está bien raro el nombre, pero la canción está hermosa. La canción está muy buena. Este es el segundo adelanto de su nuevo álbum, Gialo. Gialo, no sé cómo se pronuncia. Que la vez pasada hicimos el de 15 mil días, que está aquí el tutorial, por eso no lo has visto. Te lo dejo por aquí. Y bueno, la verdad es que tuviera que elegir entre estas dos canciones. Entonces, me quedo con esta nueva canción que está bastante chida. Y bueno, vayan por sus capotrastes, vayan afinando sus guitarras y vamos de una vez a comenzar. Muy bien, comenzamos primeramente dividiendo la canción en cuatro partes. La primera parte sería la parte de la estrofa o las estrofas de la canción. La segunda parte sería la parte del precoro de la canción. La tercera parte, perdón, ya no sé contar. Sería la parte del coro o los coros de la canción. Y la cuarta y última parte sería la parte del estribillo de la canción. Comenzamos primeramente con la parte de la estrofa o las estrofas de la canción. Y en esta parte utilizamos los siguientes acordes. Utilizamos un La menor. Por cierto, capo en tercer traste. Se me olvidó decirles capo en tercer traste. Utilizamos La menor. Utilizamos Fa mayor. Utilizamos Sol mayor. Y utilizamos Mi menor. Sol mayor pueden hacerlo así o pueden hacerlo así. La verdad es que a mí me gusta más así, como que suena un poquito más limpio, pero pues ya como ustedes gusten. Entonces, esos cuatro acordes para la parte de la estrofa de la canción. Y en general para todas las estrofas, ok, son acordes que se van a utilizar también en toda la canción. Entonces, en ese orden, eh. La menor, Fa, Sol y Mi menor. Muy bien. En esta parte de la estrofa utilizamos, ya saben, esos cuatro acordes. Y el ritmo sería el siguiente. Se los voy a dejar por acá el ritmo. Se los vamos a explicar acá, este, a ver qué tal nos sale. Empezaríamos con un rasgado hacia abajo. Después, otros dos hacia abajo. Después, dos arriba. Después, dos abajo. Y por último, abajo, arriba. Y cambiamos de acorde. Ok. Es uno abajo. Después, otros dos hacia abajo. Después, dos arriba. Otros dos abajo. Abajo, abajo, arriba. Y cambiamos de acorde. Ok. Ese sería el ritmo para toda la canción. Vamos a hacerlo lento a ver qué tal nos sale. Vamos a Fa. Sol. Mi menor. La menor. Después, Fa. Después, Sol. Y acabamos en Mi menor. Ok. Ese sería el círculo y el rasgueo para la parte de la primera estrofa. Vamos a tocar juntos la parte de la primera estrofa a ver qué tal nos sale. Este ojo que yo no sé cantar. Y si me pierdo un poquito en las tonadas, también una disculpa. La canción salió apenas ayer y pues aún no me la sé como que muy bien. La parte de la voz. Entonces, vamos a ver las primeras estrofas juntos a ver qué tal nos queda. ¿Listos? Comenzamos entonces. Un, dos, tres, cuatro. Regresa a casa por favor, primavera me robó tu presencia y no aguanto este invierno. La menor. El frío se ha vuelto más Fa. Acabado con mi voz. Sol. Mi menor. Veo por decirte que estoy muriendo. Y que la sierra madre luce sola. Ok, ahí entraríamos ya a la siguiente parte que sería la parte del precoro de la canción. En la parte del precoro de la canción utilizamos los siguientes acordes. Utilizamos los mismos que en la parte de la estrofa, únicamente que cambia el orden. Ok. Ahora empezamos con un Fa mayor. Después iríamos a La menor. Después a Sol mayor. Y terminamos en Mi menor. Ok. Esos cuatro acordes en ese orden. Es un pequeño pedacito. Ahorita se van a dar cuenta que lleva la parte de la canción. Muy bien, en esta parte del precoro sería el mismo ritmo y en esa progresión de acordes. Así que vamos a ver qué tal nos queda. Ok. Comenzamos entonces. Un, dos, tres, cuatro. Y que la sierra madre luce sola. Desde mi cama renuncio al melorama. Cuando no se sienta nada. Que ya no se sienta nada. Ok, ahí empezaríamos ya la parte del coro. Pero si te cuentas es un pequeño pedacito nada más. Creo que es una vuelta nada más que da en esos acordes. Y que la sierra madre luce sola. Desde mi cama renuncio al melorama. Cuando no se sienta nada. Y ahí empezamos ya con la parte del coro de la canción. En la parte del coro utilizamos los siguientes acordes. Que son los mismos acordes. Únicamente que igual en diferente orden. Ahora empezamos con otra vez Fa mayor. Y ahora iríamos a Sol mayor después. Después ahora si agregamos un acorde diferente que sería Do mayor. Y también utilizamos Mi menor. Otra vez. Ok. Así que iría el círculo. Fa, Sol, Do y Mi menor. Ok. Ese círculo de acordes para la parte del coro de la canción. La parte del ritmo en la parte del coro sería exactamente el mismo que hemos visto en toda la canción. Únicamente que en la parte del coro pues ya es como que ya suéltense un poquito más acá a la mano si quieren. Pétanle un poquito más de punch porque ya en la parte del coro pues es donde revienta. Así que vamos a tocar la parte del coro juntos a ver qué tal nos queda. Ok. Vamos a empezar desde la parte del precoro. Y vamos a tocar toda la parte del coro a ver qué tal nos queda. ¿Listos? Empezamos entonces. Un, dos, tres, cuatro. Y que la sierra madre luce sola. Y desde mi cama renuncio al melodrama. Cuando no se sienta nada, que ya no se siente nada. Que al fin acabe la obra, encuentre la forma de decírmela ahora. Cuando no se sienta nada, que el sol se lleve la sombra. Y ya no estés tan rota. Y te ensamble en mi boca. Fuente a las horas, hasta que ella sienta nada. Y ahí empieza con la parte del pianito. En esta parte del pianito, pues ya utilizaríamos la parte del círculo de la estrofa. Ok. Que la parte de la estrofa recuerda que es la menor, fa, sol y mi menor. Entonces va al final del coro. Cuenta las horas, hasta que ella sienta nada. Ok. Ahí aparecería la parte del pianito. En esta parte utilizamos la parte de los acordes de la estrofa. Perfecto, ya para ir terminando ya ahora sí esta canción. Nos queda una última partecita. Que es una especie de coro. Es el coro prácticamente, ok. Únicamente que hace una pequeña entrada nada más por ahí como a la mitad. Es cuando va terminando el coro donde dice... Que estés orgullosa. Cuenta las horas, cuéntalas. Acércate, cuéntamelo. Que vi sinvergüenzas hoy. Tienen razón, tienen razón. No es solo un rumor. Ok. Si te diste cuenta, el círculo del coro es fa, sol, do y mi menor. Ok. Hasta esta excepción cuando llega en esta parte de que estés orgullosa. Cuenta las horas y después ahora en vez de irse a do, vuelve a empezar. O sea, llega aquí. Que estés orgullosa, cuenta las horas. Después vuelve a empezar con el círculo. Cuéntalas, acércate, cuéntamelo. Que vi sinvergüenzas hoy. Ahora sí, el círculo. Do, tienen razón, tienen razón. Mi menor. Después vuelve a empezar otra vez. Fa, sol, do y mi menor. Y ya, hasta que llegamos a la última partita que iría... Quizá un poco peor. Y ya, vuelve a empezar otra vez con el círculo de la estrofa. Pero, este, todo es exactamente igual, ok. Tienen razón, tienen razón. Quizá un poco peor. Ok, únicamente este ahí, hasta esa parte final ya. Agrega un re menor y un sol para terminar. Y ya, ok. Y ya en la última parte, cuando va a acabar toda, toda la canción. Y hace lo mismo, en re menor. Por eso canto esto en tu honor. Y ahí termina toda la canción, ahí queda. Y ya, de este modo tendríamos ya toda la canción completita. Ya sabes, dudas en la parte de los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Si fue así, ya sabes, manita arriba. Suscríbete al canal, déjame un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Gracias.